Los caballos de estos destinos es algo caro, no crean que es algo barato y ahí podemos observar como él va realizando un bonito pasaje cuando el caballo se queda en un solo puesto cambia, pues ahí podemos observar como va desarrollando el caballo, el equino tiene que calentar podemos observar la morfología de este bonito ejemplar desarrollando ahí pues un lateral derecho, regálenle un aplauso por favor señores un lateral izquierdo es un caballo bien domado Rigo Jovell es quien, el maestro de maestros ahí podemos observar bonito piafé con caballos ejemplares que tiene que calentar su sangre